Poner vinilo en el exterior de un coche es una opción popular y versátil para personalizar y proteger la apariencia de tu vehículo. En este video te diré las razones por las que muchas personas eligen poner vinilo en sus coches. 1. Personalización. El vinilo ofrece una amplia gama de opciones de personalización. Puedes elegir entre una variedad de colores, texturas y acabados para crear un aspecto único y a medida para tu coche. Ya sea que desees un diseño llamativo y audaz o algo más sutil y elegante, el vinilo te permite expresar tu estilo personal. 2. Protección de la pintura. El vinilo actúa como una capa protectora para la pintura original de tu coche. Ayuda a proteger la pintura contra arañazos, piedras, rayos uf y otros daños causados por el clima y el uso diario. Esto es especialmente beneficioso si deseas mantener la pintura original en buen estado y preservar el valor de tu vehículo. 3. Removible y reversible. A diferencia de la pintura tradicional, el vinilo es removible y reversible. Si en algún momento deseas cambiar el diseño o volver a la apariencia original de tu coche, puedes quitar el vinilo sin dañar la pintura subyacente. Esto brinda flexibilidad y la posibilidad de actualizar el aspecto de tu coche según tus preferencias cambiantes. 4. Durabilidad. El vinilo de alta calidad está diseñado para resistir las condiciones adversas y durar en el tiempo. Es resistente a los rayos uf, la decoloración, los arañazos y los productos químicos. Esto significa que tu coche mantendrá su apariencia fresca y vibrante durante más tiempo, lo que a su vez puede aumentar su valor de reventa. 5. Costo efectivo. En comparación con una pintura personalizada, el vinilo puede ser una opción más económica. El proceso de aplicación de vinilo es más rápido y requiere menos mano de obra, lo que puede resultar en un costo total más bajo. Además, si decides cambiar el diseño en el futuro, no tendrás que volver a pintar todo el coche, simplemente puedes quitar y reemplazar el vinilo. Suscríbete para más vídeos. Adiós.